Mi cabeza en un ruido Fumo, cojo y raza, quedo aturdido Mi cabeza en un ruido Fumo, cojo y raza, quedo aturdido Caminero en busca el club Mucho fumo, se me vuela Ahora ven palato, sus dedos molinos En la novia hay muchos otros Elevamos por la tris Quieres un beso, lo dije Pero igual lo repito No importa lo que dices Mi flow es finito Y yo sé que lo voy a lograr Con mineros en el club Mi cabeza en un ruido Fumo, cojo y raza, quedo aturdido Mi cabeza en un ruido Fumo, cojo y raza, quedo aturdido